Y como en las casas reales suele haber mucha vajilla y cristalería, vamos a arreglarle al niño algo para que la vaya estropeando poco a poco en sus juegos diarios. Un balón de fútbol como regalo para una visita real, la de David de Bagatrion y su hijo, pretendientes al trono de Georgia que su familia ocupó durante 1.200 años. Casado en la Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis, el príncipe nació sin embargo en el exilio español de su padre Jorge y por ello no pierde la oportunidad de cultivar cuando puede su amor por la selección. Como la selección propia, porque vivíamos en España y mi padre también nació en España y siempre hemos considerado la selección española como la selección que apoyamos y la que seguimos. Tanto es así que el heredero acudió al triunfo de los sub-19 frente a Georgia en el estreno de la ronda élite clasificatoria para el europeo, corazón dividido en el encuentro y cariño posterior en su visita a los internacionales acompañado del cónsul honorario de España. El aplauso de los jugadores será devuelto por el príncipe georgiano durante el resto del torneo al que espera acudir, mientras aguarda ilusionado la progresión que el fútbol experimenta en su país. Hombre, ahora en los últimos años está progresando mucho el fútbol georgiano a nivel selecciones y sobre todo los jóvenes están haciendo un gran esfuerzo y están jugando mucho mejor de lo que podía esperarse hace diez años. Debido a la anexión del país por parte del imperio ruso, los reyes de Georgia perdieron su trono a principios del siglo XIX. Hoy esta populosa nación de unos cuatro millones y medio de habitantes vive inmersa en un debate por la restauración monárquica. De producirse, la corona georgiana sería la segunda europea tras la española en la que su titular dice ser un hincha declarado de la selección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!